Pondremos berenice a esta mujer, cuya identidad por razones obvias ocultaremos, debido a la gravedad del asunto. Doña Bere acarrea una pesada alosa de tristeza, de impunidad, al acudir a las autoridades del Ministerio Público a denunciar el abuso sexual de parte de un sobrino, a sus tres pequeñas hijas y dos sobrinas, quedando hasta la fecha, luego más de un año, en la impunidad total. Yo me di cuenta el marzo del año pasado y cuando yo me di cuenta pues yo fui luego a poner la demanda. En ese momento yo estaba furiosa y pues yo puse la demanda. ¿Cómo se dio cuenta usted de que esta persona, su sobrino, estaba abusando de sus hijas? Yo me di cuenta por mi hija la más pequeña porque ella había platicado con sus compañeras de la escuela, eso, ahí en la secundaria, y ese caso se dio por, hasta dio por una trabajadora social y la trabajadora social me mandó a hablar y ya hablamos y ya yo le pregunté a mi hija y ya mi hija me dijo que sí. Entonces pues yo me di cuenta por la trabajadora social. ¿De la secundaria? De la secundaria 4. La secundaria 4, ok. ¿Y cómo dio usted de que también sus otras dos hijas habían sido abusadas? Porque cuando yo llegué a mi casa, cuando ya me regresé a mi casa de la secundaria y todo, yo pues yo iba muy enojada y le hablé a mi sobrino y mi sobrino dije, ¿para qué me quería? Yo le dije, quiero hablar contigo, quiero que vengas a mi casa. Y ya llegué y yo le platiqué a mi hija, la más grande, le dije, ¿cómo ves? Mi hija pasó esto con Anita, tu hermana Julana, ¿sí? ¿No? Sí. Y mi hija, la más grande, se agarró llorando. Y le dije, ¿por qué lloras? Y me dijo, es que también a mí me lo hace. Le dije, ¿por qué no me habías dicho? Dijo, es que él me tenía amenazada, mamá. Y así quedó y yo me fui a poner la casa, la demanda a la casa de justicia. Y otro día en la mañana yo le platiqué a mi otra hija. Dije, ¿cómo ves, mi hija? Pasó esto con tus hermanas. Y se agarró llorando y me dijo, mamá, es que también a mí me lo hizo. Le dije, ¿pero por qué se quedaron calladas, mis hijas? ¿Por qué no me tienen confianza? Y ya me dijo ella, es que nos tenían amenazadas, mamá. Y ya yo le dije, no, pues vamos a la casa de justicia, mi hija, para poner la demanda también. Y nos fuimos como a las 11, 10 de la mañana. Y allá nos estuvimos todo el día, porque ese día, pues no pude llevar a mi hija ese día que yo fui el primer día y la llevé hasta otro día. Correcto. Ahí en la casa de justicia, ¿les hicieron qué tipo de estudios? Pues primero las mandaron con la psicóloga y luego ya después las mandaron, como a los tres días me volvieron a citar y las mandaron con el doctor de allí de la casa de justicia. Y pues ya mis hijas entraban a que les hicieran pues estudios, no sé, porque yo nunca pasé con ellas. Y ya, pues ya les hacían el estudio y ya me decían las muchachas, no, sí, sí, sí. Me dijo la doctora de allí que una de mis hijas estaba más dañada que las otras dos. Dañada físicamente. Luego se da cuenta usted de que también a dos de sus sobrinas también. Sí. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Yo me di cuenta por mi hija la más grande, porque dice mi hija, mamá, también se lo hace a mi prima Julana y a mi otra prima. Se lo hace a mi prima Julana y a mi otra prima. Se confirma pues que este sujeto sí abusó efectivamente de sus hijas. Sí. Bien. Luego se da cuenta usted de que también a dos de sus sobrinas también. Sí. ¿Cómo se da cuenta usted de eso? Yo me di cuenta por mi hija la más grande, porque dice mi hija, mamá, también se lo hace a mi prima Julana y a mi otra prima. Ajá. Entonces yo dije, ay no, pero ¿cómo? Ajá. Y yo fui con mis hermanas y les dije, pero mis hermanas ellas no me apoyaron. Ellas, mi sobrina, yo hablé con una de ellas y me dijo, sí tía, sí me lo hacía, dice, pero yo ya lo olvidé. Dije, no, mija, ayúdame a poner una demanda también contigo. Ajá. Dijo, no, dijo yo, así ya todo va a quedar así. ¿De qué edad tienen ellas? Ella ahorita tiene 22 años. Pero ¿cuándo empezó a ser abusada? A los 7 años también de ella. Desde los 7 años. Ok, ahora, ¿qué le han dicho en la Casa de Justicia? Pues, nomás me dicen que ya están, primero me decían que estaban esperando unos papeles que les entregara la doctora y luego ya yo iba, o sea, sigo yendo, he hecho mis vueltas de vez en cuando, he hecho mis vueltas de una vez al mes y primero que les faltaban unos papeles. Ahora, no, que están esperando que se haga el juicio. Y pues, me traen a puras vueltas. Ajá. Y ya nomás le dije a la muchacha, le dije, es que yo quiero que si va a proceder todo esto. Ella dice que sí, pero yo voy casi una vez al mes y nomás me traen largas y largas y largas. ¿El individuo usted lo ha visto? Sí, yo lo veo casi diario. Correcto, anda todavía en la colonia como si nada. Sí, como si nada. Sí. Correcto. Cuando usted lo enfrentó, ¿qué le dijo que por qué abusaba de sus hijas y de sus sobrinas? ¿Qué le decía él? No, él todo me negó. Él me dijo que no era cierto, que esos eran puras mentiras, que querían hacerle daño a mis hijas. O sea, él me negó todo. Todo me negó. Y todavía yo le pregunté delante de mis hijas y una de mis hijas me dijo, di la verdad, Elvis, di la verdad. Y él decía, no es cierto, no es cierto. Pero él todo niega, todo. Todo. Correcto. ¿Qué es lo que usted pide? Pues que se haga justicia porque mis hijas están dañadas. Ajá. Pues lo que yo pido por ello. Y él representa un riesgo también. Sí, porque si eso hizo con ellas, ¿qué no puede hacer con otra gente?